¿Puesta lo que quiera? Que yo a este güey lo puedo enamorar. ¿Qué tal tu parte del bar? ¿Qué haces, flaca? ¿Qué haces? Hasta los argentinos creen que están paridos por los dioses, ¿verdad? ¿Vos no me gustas? ¡Mexicana! Ey, mi mamá, necesito que finjas algo por mí, por favor. ¿Voy a Argentina? Soy mi novia, Argentina, y nos vamos a casar en tres días. Y traté de no hablar porque odia muerte a los mexicanos. ¿Por qué odia a los mexicanos? ¡Vamos! ¿Qué pasa? Parecen dos pelotudos. Pero en Argentina lo que más le gusta es cantar tango y comer carne. Hay que sobarle cebra, soledad. No es porque se la fumaría. No puedo, soy un fracaso. Y bueno, no es que nos casar. No puedo, soy un fracaso. Yo lo que quiero, soy un fracaso. No puedo, soy un fracaso. No es porque le gusta. Y bueno, yo soy un fracaso.